Hola primones, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi. Si no estás suscrita, dale al botoncito de abajo para suscribirte y no perderte ningún vídeo de este canal. Venga, que comienza el vídeo. Bueno primores, pues hoy os traigo las revistas del mes de marzo del 2021. ¿Qué deciros? Vienen bastante, bastante flojitas, bastante pobres. Esas las que han salido, porque algunas no han salido. Pero bueno, el labial, que os dije, siempre os diría el labial. El labial que llevo es este, el Lolita de Kat Von D, es de alta gama, a mí me flipa, me encanta. Deciros que este labial no queda en todos los labios, queda igual, se adapta al pH de cada piel, de cada labio. A mí me queda pues un marroncito, teja, así. Y hay gente pues que se le ve más teja o más rosa o más... Bueno, es uno de mis favoritos. Ya os digo, es de alta gama, pero es uno de mis favoritos. Es fijo, es mate y bueno, ya está. Me encanta. Lolita de Kat Von D. Bueno, pues os digo las que no me he comprado como siempre y empezamos. Me pongo la gafa de B, que veo menos que un gato y eso, ya lo sabéis. La InStyle viene sin regalo. No me acuerdo del precio, no lo he visto por ningún lado. La Vogue también viene sin regalo. La Telva vale 4,50, esa sí que lo he visto, y viene sin regalo. Y luego la Glamour es la del mes pasado, porque la Glamour es de estas revistas que se ha hecho bimestrales, o sea que saldrá mes y mes no, ¿vale? Entonces, si la encontráis, será con el regalo del mes pasado, que la Glamour, os recuerdo que era el jabón que era sólido, era como una pastilla de jabón, y eso era champú, era champú. A mí no me ha gustado. Yo lo he gastado y a mí, pues no me ha gustado, que os voy a decir. Las cosas como eso, un regalo de revista, muy bien, pero que vamos, que para comprarlo por 7 euros, pues no me ha gustado. Bueno, pues la Glamour es la del mes pasado, costaba 3,50, si la encontráis, en mi kiosco todavía había, si la encontráis, vale 3,50 y trae el champú sólido. Y la Glamour Pocket, pues es la del mes pasado, 2,50 y traía un Carmex, un bálsamo labial. La Clara, no me la he comprado, ¿vale? Vale 4,95 y trae de regalo una revista de cocina y una muestra de Ariel, de estas de pods y un vale descuento. Y bueno, en algunos sitios tienen más suerte, en algunas ciudades. Una primor me dijo que no le gustaban los vídeos de revista porque no en todos los sitios ibais a encontrar los mismos regalos, y es verdad. O sea, los regalos van, no sé si por comunidades o por ciudades, no lo sé. Hay comunidades que traen unas cosas o algunas ciudades y otras, pues otras. Y este es el caso de la Clara. Yo en mi ciudad no la he encontrado, pero sé que la hay porque hay quien la ha encontrado. En Valencia me parece que sí está. Y es que viene con una mini talla de 15 mililitros de retinol de la marca Offline. Offline. ¿Vale? Lleva una mini talla de retinol, ¿vale? Que ya me hubiera gustado encontrarla, pero no la he encontrado, por más que la he buscado. Yo aquí, en Barcelona, no la he encontrado. ¿Vale? La Cosmopolitan vale 3,50. Os he dicho que la Clara vale 4,95, ¿no? Pues eso. La Cosmopolitan vale 3,95 y trae un libro del regalo. La El vale 4,50 y trae un suplemento de moda. La El Poké vale 1,95 y trae gel hidroalcohólico. ¿Qué regalo es ese? Que va muy bien, ¿eh? Que ahora mismo el gel hidroalcohólico va estupendamente. Pero ¿qué regalo es el gel hidroalcohólico? Vamos, como si no tuviéramos gel hidroalcohólico. De muchas clases, de muchas marcas y de muchas maneras. Porque vamos, yo en el bolso es casi lo único que llevo. El gel hidroalcohólico y el monedero. Y ya está. Y el monedero es el dinero. Bueno, y la Mary Claire trae, vale, 3,99, trae un libro y un... y el Ariel, o sea, el pop del Ariel con el descuento. Eso es lo que traen esas revistas que yo no me he comprado. ¿Ahora dónde vamos? A las que sí me he comprado. Vamos a empezar por la Cosmopolitan pequeña. ¿Vale? Que esta sí me la he comprado. Vale, su precio es... A ver. Su precio es de 1,95. Ahí lo veis. Las revistas pequeñas pues no suelen traer muestras, ni suelen traer naica, 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 naica. Te vas a callar, Pepita. Te vas a callar que trae una muestra de maquillaje de Clarins. ¿Es? Eso te pasa por hablar antes de tiempo. Maquillaje de Clarins. Nuevo, nuevo Everlasting. Alta cobertura, acabado intacto 24 horas. ¿Vale? Maquillaje para ti, cuidado para tu piel. Ese es el eslogan. Y bueno, pues no está mal, o sea, no se ve mal. Tiene alguno, algún que otro artículo bastante, bastante bien. ¿Sí? No tiene de moda, de maquillaje, de un poquito de todo. Y el regalo que trae es esta mascarilla de la marca Sephora. ¿Vale? De Moon Mascar. Matificante. ¿Vale? Es matificante. Es de tisú. Ahí veis la imagen. Es de tisú. Y bueno, es una mascarilla. Las mascarillas de Sephora suelen costar unos 4 euros, 3 euros y pico, casi 4. Bueno, que vale 4 euros, la revista vale 1,95. Y por eso me lo he cogido. Suelen ser bastante buenas las mascarillas de Sephora. A mí me gusta Sephora. Me gusta mucho. No me gusta esto. Pero me gusta Sephora. Tengo cosas de alta gama. Por supuesto que tengo productos de alta gama. Porque me gusta a mí, por ejemplo, la marca Urban Decay Mepirra. Y la marca de Too Faced. Pues también. Me encanta. Y más marcas, pero que no me las puedo permitir, como la Dior y todas estas cosas. Pero bueno, ya está. Pues eso. Una mascarilla de Sephora. Luego me he cogido la Woman. Esta es la Woman. Su precio 4,99. Ahí lo tenéis. ¿Vale? ¿Y qué nos trae la Woman? Vamos a ver si trae algún regalito, algún detallito. Hablo bueno, hay un artículo bastante sobre lo que son los serums. Bueno, está bien. Ah, mira, hay un sobre uñas. Está bien. Sí, muy bien. Bueno, de momento no me encontraré una muestra. A ver si va a ser la chiquitita. Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí. Viene. Ah, está bien. Doble reparador serum de Guerlain. ¿Vale? Este es la muestra de la Woman y es esto de Guerlain. ¿Vale? Bueno, no está mal. No está mal. Una buena revistita. ¿Qué me he gustado de la Woman? Lo que más me ha gustado de la Woman es el regalo. ¿Cómo habéis quedado? ¿Eh? Una espuma de Ritual. Vienen tres modelos. Está esta, una en blanca y verde. Que no sé de qué va cada una. ¿Vale? Esta es Ritual Ayurveda. Ayurveda. Luego está... Un momento, que os lo digo. Os lo digo porque lo pone en el cartel, no porque yo sea... Mirad, viene Karma, Sakura y Ayurveda, que es la que yo he cogido. ¿Vale? La Sakura me parece que es la blanca y la otra la verde. Bueno, pues yo me he cogido esta. Esto no sé si tiene un precio de 7-8 euros. La revista vale 4,95. No, 4,99, perdón. Y bueno, no deja de ser una espuma de Rituals. A punto está de comprarme las tres. Pero bueno, no queda que a lo mejor mañana caiga alguna más. Ya veremos a ver. De momento me he cogido esta. ¿Vale? Esto es una de las... Digamos, esta es una de las revistas que sí merece la pena, que te compras la revista, que vale 4,99. Te trae una muestecita de Guerlain, que no está mal. Te trae unos artículos bastante interesantes, ya lo he dicho, y unas cosas que vale más que la revista. Pues ya está. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, y nos vamos a la bazar. La bazar, ¿vale? No quiero mentiros. Si lo veo, lo diré. 4,50. ¿Vale? Esta es la bazar. Vamos a ver qué trae. La bazar. Gorda es. O sea, la revista pesa. 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 Pesa bastante la revista. Sí, sí. Pesa, pesa. Pero vamos a ver si nos trae algo, algo interesante. Digo yo. Alguna cosita, ¿no? Tampoco pido mucho. Una cosita nada más, tampoco. Hombre, no me pongas un huele aquí, porque eso no me sirve para nada. Dame algo que yo pueda probar. Pues va a ser que te va a quedar con la ganica, Pepita. Que no trae ni una. La woman, la bazar. La bazar no trae ni una. Ahora, su regalo puede ser o de Sensilis o de comodines. ¿Vale? Yo en mi kiosco estaba esta y otra crema que no sé, no me he parado a leerla. A ver, ya más pequeñita. Esta, me pongo las gafas de B, que si no, no veo. Ya lo sabéis. Que veo menos que un gato y eso. A ver. Es un gel de ducha. Ah, mira. Gel de ducha. Repara y protege. Gel limpiador PH formulado. Ah, pues es un gel de ducha. Muy bien. Estupendo. Estupendo. Un gel de ducha. Oye, viene bien. Bueno, tiene 200 mililitros. No está mal. No está mal el gel de ducha. Uy, me voy a dejar una piel estupenda en la ducha. Porque 200 mililitros está el de Ritual, 200 mililitros está este. Y el otro, lo busco, lo busco por internet. Yo lo pongo por aquí, que es el otro botecito. Yo no he visto más. Solamente he visto esos dos. Este, el gel de ducha y el otro. No he visto más. ¿Vale? Bueno, pues no me he comprado más revistas porque ya no merecen la pena ninguna más. Ya habéis visto que os he dicho todas las que había en mi kiosco, qué regalo traía y el precio. ¿Vale? Pues nada más, primores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros que ya está mi marido en casa. Ya estoy más contenta. Ya estoy súper feliz. Falta terminar de recuperarse, pero ya está en casa. Ya está en casa, primores. Nada. Ya está aquí. Hasta aquí el vídeo. Ya sabéis que tenéis que compartir, comentar, darle a me gusta. Y eso. Y comentar, 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 comentar con todo el mundo. Con tu prima, con tu tía, con tu abuela, con tu vecina, con la prima de tu prima, con tu amiga del pueblo, con tu amiga de Alemania, con tu amiga... Por WhatsApp. Por WhatsApp, los grupos y esto, pues también por WhatsApp se pueden decir las cosas. Y esta familia sigue creciendo. ¿Vale? Un millón de besos a mis primores. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos. Hasta el próximo vídeo.